Nunca pensé que dormiera Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día, ya hay otro día Yo, te estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te ha visto y te anunció Que hoy renunció a tus negocios Y me siento, sabes que estoy antivacunada Acuera